Es muy complicado y vivir con una enfermedad así es muy complicada Emocionalmente te afecta demasiado también Yo lo entiendo, güey, si a mí me afectaba, güey, tener un pendejo barro en la nariz en mi adolescencia Porque se cagaban de risa de mí, de por sí, güey, no mames, orejón y luego con nariz de bruja Pues ya te imaginarás, güey, ¿no? Este güey es el furcio, el mamado, ¿no? Sí, güey, entonces cuando te da una crisis y todo el mundo te ve, güey, no quiero imaginarme las pinches burlas Porque los niños y los adolescentes son crueles, güey, son culeros Y el que opina lo contrario de mí, güey, definitivamente no conoce a sus hijos, güey Somos crueles cuando somos adolescentes y cuando somos niños, güey Mira, hay personas crueles en la niñez, en la adolescencia y en la adultez, o sea, de que las hay, las hay, güey No se va a acabar con la adultez, sí, sí, no es un tema que se les acabe, güey, cuando ya sean adultos, ¿no? Hay personas ojetes, ¿no? No hay otra forma de decirlo En todo el tipo de edades, güey Sí, sí, es complicado Güey, ¿te causó problemas con los novios? Sí, me dejaron mucho No mames Sí, güey O sea, si hubo así de, no, yo al chile no le sigo Sí, yo no le entro Me tocó, digo, vaya, me tocó que estando con dos personas en la intimidad metieron Güey, ¿te metías con dos personas? No, una primero y luego la otra Ah, yo dije, no mames Un día uno y el otro, y el otro día otra No, te dejaron por lepile, te dejaron por cabrona No, 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 o sea, dos relaciones Ah, ok, dije, no mames No es que se metan con dos al mismo tiempo, lo van a mandar a la chingada No, güey Ok, ok No, hasta se me atragó Hasta me atragó el fin Güey, hasta se me atragó el gañote, güey Güey Pero sí ha sido, es muy complicado, ya ha sido complicado Y más ahorita porque Fíjate que yo ya tengo mucho tiempo que no me dan crisis Y ya no me tomo el medicamento, pero te repito, o sea, me cuido, ¿no? O sea, me cuido, sé hasta dónde, sé cuándo, todo ese rollo ¿No? Trato de estar tranquila Porque todo, en mi caso, por ejemplo, que no es una lesión Ajá No hay como Si tú ves todos mis estudios, están perfectamente bien, güey, no tengo nada ¿No? Excepto la primaria, ¿no? Esa sí está trunca ¿No? O sea, ok Te digo, bueno, ¿a qué vengo? A que me balconé No, 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 está bien, está bien O a platicar Está bien No, tengo más de la primaria Más de la primaria Sí, sí terminó la secundaria No, bueno Dianita, este Hay algo en lo que Todos, yo creo que queremos saber Y eso porque yo Lo he platicado con algunas personas, güey Y es en la intimidad, güey Se disparan Muchas cosas, güey Eso es como cuando tú haces ejercicio, güey, ¿no? Cuando tú haces mucho ejercicio, güey Pues obviamente quemas muchas calorías Pues lo mismo pasa con el sexo Ajá ¿Qué pasa con ese desmadre, güey? ¿También se bota ese rollo? ¿O también afecta? ¿O definitivamente no? No No, no, no No tiene nada que ver A mí nunca me ha pasado, güey Que yo me esté tomando el medicamento Y que me esté cuidando Y tenga relaciones sexuales y pum Ajá O sea, no Las veces que me pasó Es porque pues andaba en la borrachera, ¿no? O sea, era jueves, viernes, sábado, ¿no? Muchas veces desde el miércoles Y pues obvio Cuando yo tenía relaciones Pues de repente se llegaba a disparar Pero por todo lo que yo hacía, ¿no? Antes Entonces, quiero pensar, güey Y ahí es donde yo quiero entrar, güey Quiero pensar que el estrés Sí es un factor importante Sí Si tú vives una vida muy estresada, güey Va a ser un detonante Para que se dispare esa madre Ajá Entonces, yo creo que No es muy recomendable Que lleves una vida, digamos, güey Tan pinche dura Porque va a estar cabrón, güey También eso es complicado, ¿no? Ah, bueno Vives en México Claro Vives en México Necesitas dos trabajos, güey, ¿no? Porque el estrés El nivel de estrés es muy alto El que se maneja, ¿no? Y yo, por ejemplo Soy muy aprensiva Normalmente Las personas con epilepsia Somos muy aprensivas Muy estresadas ¿Vale? Nos estresa el ruido Por ejemplo El ruido extremo Por eso te decía Que cuando sales de antro Ajá Las lucecitas estas Que te ponen Que están de ahí ching Güey, a mí me estresan, güey Creo que ya ni se llaman antro, ¿verdad? Sí Ya lo sé Pero las lucecitas estas La música súper alta ¿No? Y aviéntale el alcohol Aviéntale el cigarro O sea, todos esos son detonantes Entonces se juntan Y bueno, o sea Ahí Eso lo hablamos en cuestión De cuando sales, ¿no? Claro En cuestión de estrés Te digo El ruido El tráfico ¿No? Tu vida Sí, güey ¿No? Tu vida cotidiana Que si tienes para pagar la renta, güey Que si tienes para... ¿No? Que el hijo ya se metió en un pedo, güey Si los hijos Que si el dinero Que si el trabajo Que si el marido, güey Ah, sí ¿No? O sea, yo Por ejemplo Cuando estuve casada Puta O sea, eran crisis A cada rato Y dolores de cabeza Diario, güey Diario Me divorcio Bueno, me separo Y bajaron Bajaron cabroncísimo Porque Mi ex Era así súper O sea Me manejaba un pinche estrés brutal O sea Me manejaba un horario, güey Si no cumplías Pues ya está cabrón, ¿no? No Era de verdad Un estrés brutal, güey Entonces Me separo Y de verdad Que me bajó Me bajó el estrés ¡Cámara banda! Si el podcast les gustó Por favor Suscríbanse al canal Suscríbanse a Google Podcast O síganos en Spotify ¡Bye!